Correr antes o después de levantar pesas, esa es una pregunta muy frecuente que tienen todos, ¿por qué? Porque al momento de entrenar sabemos que no hay mucho tiempo y buscas correr, es decir, hacer cardio y levantar pesas, hacer tu rutina. Todo esto lo vamos a definir dependiendo de si tú tienes el objetivo de bajar de peso o ganar masa muscular. Generalmente las mujeres quieren tener una cintura pequeña principalmente y aumentar piernas y glúteo, mientras que los hombres buscan aumentar masa muscular y posteriormente marcar el abdomen. En este caso vamos a ver, si tú quieres ganar masa muscular de cualquier parte del cuerpo, de cualquier parte, lo principal sería que entrenaras primero pesas, Es decir, hacer levantamiento de pesas de esfuerzo. Un pequeño calentamiento, sí, siempre es bueno, de 5 minutos, máximo 10. El calentamiento, ya sabes, puede ser correr, saltar la cuerda, hacer spinning, la elíptica, cosas así. Y solamente 5 minutos es buena idea o alta intensidad o máximo 10. Pero cuando ya acabas de hacer tu rutina de ejercicios de levantamiento de pesas, podrías y deberías correr. Y la respuesta es sí. Se recomienda siempre correr después de levantar pesas porque ya utilizaste tu energía en las pesas. ¿Qué pasa si corres antes de levantar pesas? Vas a gastar toda tu energía en correr y después ya te va a costar más trabajo levantar pesas, por lo que la ganancia de músculo va a disminuir. Entonces siempre es bueno hacer el ejercicio de levantamiento de pesas antes de correr. Es decir, siempre es bueno correr al final. Seguiremos hablando de todo esto, ya sabes, hazte miembro del canal.